Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este compartir universidad de la Facultad de Ingeniería, este ciclo donde hemos ido renovando las actividades que se proyectan en esta facultad y que también de alguna manera impactan en la comunidad, en la formación de los ingenieros que esta facultad viene, digamos, las líneas de trabajo que viene realizando para la formación de los graduados de Ingeniería. Por eso hemos invitado al ingeniero Julián Duriguti, quien es el decano de esta facultad. Bienvenido, Julián. Bueno, muchas gracias. Esto que venimos un poco como a hacer un cierre de ciclo, de alguna manera, en estos programas donde hemos venido hablando de los diferentes ejes de la gestión de esta facultad, desde la formación de los ingenieros, desde la extensión, desde lo académico. ¿Cuáles son los desafíos que se están presentando en este momento, Julián? Bueno, hay un poco como para ir cerrando. Uno siempre pone el eje y ha puesto un eje muy fuerte, el eje, la columna vertebral, un poco de la gestión de la cual se desprenden distintas acciones. Siempre la hemos puesto centrada en la formación de nuestros estudiantes y potenciales graduados. Y si bien atacamos, como bien decía, las distintas áreas que tienen que ver puntualmente la formación bien académica, la extensión de la investigación, pero siempre alrededor de la formación de nuestros graduados, siempre atravesando la DEA. Y en ese sentido, bueno, hemos avanzado muchísimo en fortalecer y potenciar el cómo formamos a nuestros graduados, en no solamente ir a lo técnico específico, sino también a estas otras habilidades que el mercado laboral exige. Y también un poco atravesando todas estas otras actividades de extensión que siempre estaban bastante desvinculadas con la formación del estudiante, la hemos ido acercando y de tal manera que el estudiante también forme parte de lo que es la actividad de extensión de la facultad, como también de las actividades de investigación, que básicamente se persigue la generación de conocimiento, también atravesándola de tal manera de apostar a un graduado con una formación mucho más íntegra, mucho más completa, en todas estas otras dimensiones. Tratando de pensar y siempre aspirando a la excelencia y tratar de tener un graduado formado de primera calidad. En ese sentido, Julián, cuando se proyectan estas actividades, por ejemplo, que un estudiante pueda formar parte de un equipo de trabajo en una empresa o en una institución, ¿qué es lo que se obtiene? ¿Cuáles son los resultados que vuelven a la facultad? Bueno, obviamente, el valor que se tiene ahí es justamente lo que normalmente desde la universidad no le podemos ofrecer, que es ese clima de trabajo que se vive en el hacer cotidiano de la profesión, ¿no? En el hacer. Creo que el punto de vincularnos fuertemente con el sector productivo, empresarial, de organizaciones, donde necesitan el quehacer de nuestros profesionales, lleva a ese acercamiento de nuestros graduados al quehacer, digamos, de su vida profesional y, obviamente, cortando no solamente la brecha para el egresado de una vez que termina, qué es lo que va a hacer en el medio productivo, sino también poniéndole un valor que, por ahí, situaciones que son difíciles de generar en el ámbito de formación. Esto es de interactuar con distintas áreas disciplinares, trabajo en equipo, multidisciplinar, no solamente el multidisciplinar que podemos generar en la facultad con las otras disciplinas de formación de la ingeniería, ¿no? Sino multidisciplinar con la parte, con una mirada de proyectos en donde le ponen un eje más de lo contable, del impacto ambiental. Digamos, generar ese ámbito de trabajo, por más que uno lo quiera emular dentro de la universidad, es complejo. Por eso, uno, el poder hacerlo y el meter a nuestro graduado en esta etapa de formación en las empresas es muy importante. Decano, y las instituciones, cuando se acercan a la facultad, ¿qué es lo que piden? ¿Qué es lo que le piden a la facultad, digamos, como recurso para resolver problemas, para abordarlos? ¿Cuáles son las demandas que ustedes reciben? Bien, ahí tenemos, como para clasificar un poco, tenemos demanda que nos vienen a hacer el sector productivo y las distintas organizaciones de la facultad que tienen que ver con tratar de acercar el nivel de formación que nosotros tenemos a las necesidades que ellos hoy en día están teniendo. Por eso, nuestros planes de estudio tienen un esquema semirrígido, una formación rígida que hace a la propia formación de base de la propia especialidad, pero también tiene la parte flexible que nos permite a nosotros ir adecuando o no a esta realimentación que vamos teniendo del sector laboral. Y por otro lado, también aparece una necesidad o cierta necesidad del sector productivo de distintas organizaciones que tienen que ver con poder aportarle desde el grupo de investigación y de nuestros profesionales, docentes, investigadores, poder aportarle, digamos, una posible solución a algo que están teniendo y que no están pudiendo con lo que está en el mercado, encontrarle una solución. Entonces, vienen a la facultad porque tenemos ese desafío, ¿no? Siempre de estar mirando en la innovación, en la impronta, sobre las cosas que no existen y no están. Y en ese ejercicio podemos estar aportándole al sector productivo lo que no existe en lo tradicional, ¿no? Esa innovación, esa mirada innovadora para darle una solución definitiva a un problema que tienen. De esta manera, los estudiantes pueden acercarse a problemas reales y tratar de aportar también desde sus conocimientos, cómo impactan las materias, los contenidos de las materias en este tipo de cosas. Exactamente. Bueno, justamente en esta segunda demanda que nos hace el sector productivo, no solamente buscamos que nuestro equipo de expertise, de docente, pueda, sino que ahí es donde atravesamos en la formación de nuestros graduados que, más allá de que se aboque nuestro equipo docente, también hacemos participar en esa problemática en la búsqueda de la solución a nuestros alumnos. También ya con una mirada más integral para que ese graduado, el día de mañana, tenga también esa habilidad, ¿no? De despertar esa idea innovadora en la búsqueda de solución y no simplemente de lo que se conoce. Julián, lo invito a hacer una pausa, vamos a seguir trabajando en estos temas, vamos a seguir conversando para ver cómo estos proyectos también van fortaleciendo la facultad. Bueno. Hacemos una pausa, enseguida continuamos en este Compartir Universidad de la Facultad de Ingeniería. Compartimos otra parte, otro fragmento de nuestra conversación con el decano. de la Facultad de Ingeniería en este Compartir Universidad que estamos poniendo en marcha desde Unirío TV para reflejar las actividades de las diferentes facultades. Julián, ¿cómo se prepara la Facultad de Ingeniería para el 2024, para el ingreso de los estudiantes que están interesados en estas carreras? Bueno, con muchas expectativas, ¿no? Para nosotros, digo, para el ámbito universitario, la primera etapa de recepción de nuestros alumnos nos genera mucha expectativa y mucho compromiso, ¿no? En ese sentido, desde la facultad hemos desplegado distintos programas en pos de tratar de acompañar de una manera bastante activa a nuestros potenciales alumnos en este desafío de entrar a la vida universitaria, de adecuarse a esto de la vida universitaria, de este esquema de estudio y de formación. Y ahí nosotros apostamos muchísimo a generar una instancia previa que le llamamos la Escuela de Primavera, que siempre que lo hemos activado a fines del 2023, se puede también titular, nosotros le hemos puesto la Escuela de Primavera, pero se puede titular como esto del preingreso, ¿no? Esta actividad de formación en donde la universidad, en este caso la facultad, acerca talleres de formación en cuanto a la matemática y la física, que son dos ejes de formación fundamentales de base al inicio de las carreras de ingeniería, como para tratar de aportar ese salto, ¿no? Desde las herramientas que vienen teniendo de la secundaria, la que nosotros necesitamos, que ese salto pueda hacerlo más pausado y no tan agresivo, ¿no? Entonces, hemos activado ahí dos instancias novedosas, ¿por qué le digo novedosas? Porque no solamente fuimos a lo tradicional, a lo que es lo presencial, sino que también activamos para quienes son nuestros potenciales alumnos que no viven en el Río Cuarto la posibilidad de que también accedan a esto. Por eso lo hemos hecho a través de lo que es la clase síncrona virtual. Digo, es el equivalente porque el docente da su clase en pizarrón, nada más que, bueno, los alumnos no están sentados, pero están observando en tiempo real, interactuando con el docente a través de plataformas que también nos hemos adecuado a esa... Estos métodos que han venido incorporándose a nivel tecnológico, han tenido que adaptar algunos recursos, de esta manera se proporcionan herramientas para que estudiantes puedan hacer estos ciclos de manera virtual. Cuéntenos un poquito el detalle de lo que se ha equipado para esto. Bueno, desde la facultad postamos muchísimo esa innovación dentro de la metodología de enseñanza, por eso hemos invertido no solamente en lo tecnológico que permite estas clases, vivirlas como si uno estuviera sentado e interactuar con el docente en tiempo real mientras está exponiendo en un pizarrón, sino que también nos hemos abocado a generar instancias de formación de nuestro plantel docente para poder abordar este desafío, ¿no? Porque también hay que formarse en ese sentido. No solamente lo hicimos con la mirada de esta actividad propia del preingreso, sino como también una política activa en esto de ofrecerle oportunidades a aquellos alumnos que están en la última instancia de su formación, que por ahí se meten en el mercado laboral, no están más en Río Cuarto, pero que le viene bien poder acceder a la clase tradicional que da nuestro docente, pero con la facilidad de no estar sentado en el aula físicamente, sino pudiendo estar virtualmente en tiempo real. Eso hemos tenido ya experiencia en la facultad, también hemos trabajado en la normativa para adecuar todas estas posibilidades en el marco de la ley de lo que nos permite el Ministerio. ¿Y los equipos docentes cómo funcionan? ¿De qué manera se han ido adaptando a estas nuevas herramientas? Bueno, obviamente ahí el docente juega, sigue jugando un poco el mismo rol, que hacen la presencialidad. Por ahí el desafío muchas veces tiene que ver con entender que del otro lado hay personas en tiempo real, por más que uno no las ve tangibles ahí en el aula. Por ahí ese es un poco el primer choque de sensación. Pero es como todo, digo, en la práctica uno se va moldando y se va acostumbrando. Y bueno, de lo positivo que podemos llegar a tomar de la pandemia, que nos ayudó mucho al sector docente a romper esa barrera de necesitar ver a la persona. Así que nosotros estamos muy expectantes, digamos, con seguir fortaleciendo eso, no solamente con la mirada de darle esa oportunidad al alumno, sino también de expandir este potencial de formación. Y ahí es donde empezamos a incorporar lo que llamamos técnicamente los espacios COI, para que se entienda, es empezamos a abrir el aula a otras partes del país y del mundo. Empezando a invitar a colegas docentes que dan temáticas similares en otras unidades académicas de formación, a que puedan interactuar con nuestros alumnos y nosotros con los alumnos de ellos, logrando después, como cierre de broche en este esquema de formación, plantear proyectos de trabajo integral entre alumnos de ambos países, que es también lo que invita el desafío del profesional del futuro, el abrir esto de no solamente lo multidisciplinar, sino también el entender que empiece a interactuar con profesionales formados en otras partes del mundo. Entonces tratamos de también acercar esa experiencia potencial que se puede encontrar en el mercado laboral en el quehacer de la formación. Claro, se abre un espectro también para interactuar con docentes de otras universidades de Latinoamérica, de otros lugares, de otros países del mundo también, que están involucrados en las temáticas de la facultad, también a nivel de investigación, de docencia, de extensión, es realmente un intercambio muy enriquecedor para diferentes ámbitos. Lo que nos nutre mucho es el vínculo que los grupos de investigación tienen con otros investigadores de otras partes del mundo. Nosotros tenemos vinculación con gente de Alemania, de Francia, de Colombia, de Paraguay, de Brasil. Y todo ese valor, ese potencial que lo tenemos y que lo hemos generado en el ámbito de la investigación, ahora lo queremos trasladar al aula de la formación de nuestros alumnos. Digo, la gente ya se conoce, los docentes ya se conocen, simplemente ahora el desafío es no solamente compartir trabajo en la parte de investigación, sino compartir el quehacer del docente, que también son docentes, compartirlo de manera integral. Bueno, bien, decano, nos parece que este ciclo también ha contado con el apoyo de su equipo de gestión, que se ha involucrado también de alguna manera en estos temas que hemos desarrollado en este ciclo. Y bueno, también nos parece que es importante agradecerles. No sé, ¿a quién le quiere agradecer? Sí, seguramente todo esto que uno cuenta conlleva un compromiso y un trabajo en equipo con mucho esfuerzo. Por eso, bueno, también agradecer a todos los secretarios que me han acompañado, igual que a Martín, que es el vicedecano de la facultad, Martín Kunos, que bueno, hemos venido trabajando en realidad mancomunadamente y de la mano en ir tratando de lograr este objetivo y principalmente al sector docente y no docente, que todo esto que uno cuenta lo puede hacer y puede materializar en resultados, porque lógicamente se acompaña desde la base del trabajo del sector docente y del sector no docente. Así es. Bueno, de nuestra parte también agradecemos a la comunicadora de la Facultad de Ingeniería, Claudia Bazán, quien también se comprometió en la producción de este ciclo y con quien hemos trabajado muy bien. Bien, todo el equipo de Unirío TV ha venido desarrollando este ciclo y bueno, seguramente nos vamos a encontrar en otro momento, señor decano. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias y bueno, continuamos próximamente con otros ciclos similares, seguramente, hacia adelante para dar a conocer la actividad de docencia, investigación y extensión de nuestra Facultad. Hasta la próxima.